¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Pokémon GO Sin embargo, como estáis viendo, en esta ocasión no tengo la cámara, os voy a explicar el porqué Tengo aquí un huevo de 10 kilómetros que quería abrir, ¿vale? Estos son algunos de los pokémons que he estado capturando, me estoy hinchando porque quiero subir mucho de nivel para traeros pokémons chetos Este vídeo no lo estoy grabando en directo, o sea, estoy grabando la voz después del vídeo Porque lo que he hecho ha sido cogerme la bici e irme por ahí a capturar pokémons como un enfermo Pero más que a capturar pokémons lo que quería hacer es rápido, esos 10 kilómetros, ¿vale? Ahí estáis viendo que ya me quedaban pocos, ya he llevado 8 y pico Y aparte con la bici voy mucho más rápido y te van saliendo un montón de pokémons Entonces eso es lo que he hecho, básicamente cogí la bici y a darle caña como un loco por la ciudad A conseguir esos 10 kilómetros porque sabéis que los huevos de 10 kilómetros suelen tener auténticos chetos, ¿vale? Lo que quería era algún pokémon épico, algún pokémon legendario, ¿no? porque aún no hay Pero algún pokémon de estos potentes, un rollo dragonite, algo de eso que esté fuerte Y lo que estoy haciendo ahora es subir mucho de nivel, capturar un montón de pokémons fuera de cámaras Porque cuanto más nivel eres, mejores pokémons te aparecen y con más puntos de combate Y últimamente con lo viciada que está la gente, necesito de verdad, pues, capturar pokémons chetos, ¿vale? Entonces, ahora mismo soy nivel 14, ¿vale? En el vídeo creo que todavía es un nivel 13, pero ahora mismo soy nivel 14 y tengo un montón de pokémons Porque os quiero explicar el mejor truco para subir de nivel, ¿vale? Os lo explicaré detalladamente en un vídeo, entonces, bueno, básicamente lo que quiero que hagáis es que acumuléis pokémon Capturar todo lo que veáis, ¿vale? Es importantísimo que capturéis absolutamente todos los pokémons Porque os vendrán muy bien después para el truco de subir muchos niveles de golpe Lo bueno de ir en bici que es, os activáis un incienso y simplemente es, vais andando, os aparece un pokémon Y al momento, en cuanto acabáis de capturarlo ya tenéis otro, ¿vale? Aquí tenía un Zubat, yo de los Zubat ya paso directamente Voy andando directamente, Poképarada Y al salir de la Poképarada ya, aparte del Zubat que teníamos ahí, ya tenemos un Drowsy Es lo bueno de ir en la bici, tenemos otro Zubat, un pokémon tras otro, ¿vale? Es lo que tiene uno tras otro, tras otro, tras otro Es un no parar, ¿vale? Capturas pokémons sin parar Y estáis viendo como ya los puntos de combate de los pokémon, a pesar de ser pokémons básicos Ya son de 259, que no está mal, ¿vale? No es ninguna locura, pero empieza a ser bastante fuerte Entonces, quería comentaros varias cositas En primer lugar, aparte de que el de hoy, por el mediodía Fue el último vídeo de Clash Royale sin 2.0 Este también va a ser el último vídeo de Pokémon GO en el que no se me vea la cara Si os traigo vídeos de estos que no esté grabando en la calle, pues pondré mi cara igualmente Para explicaros, pues en el vídeo, por ejemplo, de las evoluciones La pondré para que me veáis y explicaros cómo hay que subir de nivel correctamente Así que bueno, a partir de mañana, lunes, nueva cara en el canal Nuevo, básicamente, nuevo todo, ¿no? Cambia todo en el canal Tengo muchas ganas de empezar, la verdad, aunque me da un poco así de... No de vergüenza, sino... Se me va a hacer un poco raro, pero tengo muchas ganas de empezar Y ese malito Squirtle que no paraba de darme cabezazos Y cuando no me daba cabezazos yo no paraba de fallar la maldita Pokéball Pero bueno, al final consigo capturarlo, que es lo que importa Y lo cierto es que el Pokémon GO últimamente está reventando con todos los registros O sea, está batiendo todos los récords Es la aplicación más descargada del mundo Hoy pasé por la calle viniendo para mi casa, ¿vale? Pasé por un sitio que hay tres Poképaradas juntas en plan triángulo Y si os digo que había 200 personas me quedo corto, ¿vale? Había gente corriendo Pero a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana Da igual la hora, a la gente no le importa Está como loca, ¿vale? Como loca Y nada, yo seguía con mi bici, quería el maldito huevo de los 10 kilómetros Y quería ver... Fijaos que no paran de percierme Pokémon En este caso no lo estaba capturando porque iba en bici Y prefería capturar solo Pokémon que fueran chetos, ¿vale? O sea, que fueran potentes Como por ejemplo ese Pidgeotto Que un Pidgeotto, pues... Aunque no es ningún cheto, no deja ser un Pidgeotto Y más si tiene 443 de puntos de combate Que cuando eres nivel 13 no está nada mal, ¿vale? Entonces, lo que os quería decir Con la bici lo que... Podéis capturar un montón de Pokémon, ¿vale? Os va a aparecer un Pokémon tras otro Pero básicamente yo lo que quería era Hacer los 10 kilómetros rápido Conseguir abrir el huevo de 10 kilómetros Es el primer huevo de 10 kilómetros que traigo al canal Y el primer huevo de 10 kilómetros que yo abro personalmente en el juego Y quería que me tocase algún chetaco de los guapos Aunque quizás lo que me tocó no fue lo mejor del mundo Lo veremos un poquito más adelante Pero bueno, la intención es lo que cuenta Sin embargo, sí que es cierto Que mientras hacía esos 10 kilómetros 10 kilómetros es bastante, ¿vale? Hacerlos andando, pues a lo mejor tardáis dos horitas tranquilamente Y en bici, pues no se tarda demasiado Pero es mucha distancia Entonces confiaba en que me saliera algún cheto, ¿vale? No este Pidgeotto que para capturarlo creo que tuve que gastar como 50 Supervals Pero sí algún chetaco Pues no sé si un Dragonite o algo de eso Además, mira, me estaba quedando sin batería Lo cual no es buena señal Pero bueno La verdad es que al final lo capturé también, me parece Si es que no se me escapa Porque no sé cuántas Supervals llevaré ya 200, 300, 400, 500 No lo sé, pero bueno Este no es el formato que más me gusta para traeros Pokémon GO Ni mucho menos me gusta ir grabando yo por la calle Con la cámara Y aparte grabar el móvil Porque creo que es la mejor forma de que veáis Pues Cómo está de bien Por dónde voy Qué es lo que hago Cómo capturo Creo que es mucho más dinámico, ¿vale? Este formato no me acaba de gustar Sin embargo, quería hacer los 10 kilómetros rápido para traeroslo Porque si no corro el riesgo de no estar grabando Cuando se abra el huevo Y sabéis que eso no es algo que se pueda elegir, ¿vale? No hacéis los 10 kilómetros, le dais y se abre, no En cuanto los hagáis os va a aparecer una señal de Anda, o creo que sí Anda, sí, creo que te pone anda Y directamente se te abre el huevo Y si te sales del juego Para que no se te abra Y luego volvles a entrar Lo más seguro es que se te reinicie Y directamente lo que te pase Sea que ya vas a tener el Pokémon que te haya tocado Te aparecerá en el diario Pero no te aparecerá que es un huevo ni nada Te aparecerá pues un Charmander capturado O lo que sea Y aquí estáis viendo Ya lleva 9,3 kilómetros Tarda un poquito en recargar El tema de los kilómetros, ¿vale? No carga exactamente, exacto Y entonces aprovechaba para Como estaba, aquí estaba en una cuesta arriba Me acuerdo perfectamente Porque claro, como era yo el que pedaleaba Me acuerdo Entonces aproveché para capturar algún Pokémon pequeño Como este Horsi de aquí, ¿vale? Pues ya que estaba lo capturo Porque la evolución A ver, no es que sea una maravilla Pero no la tengo Y si puedo Y si podéis vosotros Acordaros de capturar absolutamente Todos los Pokémon Como nos te podáis Porque os vendrán genial, ¿vale? Entonces Bueno, la verdad gente Que no os hacéis una idea De las ganas que tengo De subir en el canal De que A ver, no de subir de suscriptores Sino de eso Sino de hacer las cosas bien, ¿vale? Me encanta lo que hago ahora mismo Me encanta YouTube Me encanta grabar vídeos Me encanta hablar con vosotros Son cosas que Me gustan mucho Y quiero que vaya bien, ¿vale? Quiero esforzarme más Para hacer los vídeos mucho mejor Quiero grabar mejor Más calidad Quiero hacerlo todo mejor, ¿vale? Quiero siempre mejorar para vosotros Y eso es lo que espero conseguir Y creo que vendrá bastante bien Aquí estaba yo Capturando mis malitos Pokémon Que tardo como 200 Pokémon En capturarlo Así luego me quedo sin Pokémon Y tengo que recorrerme 200 Pokémon Para capturarlo Y aquí iba yo Tranquilamente En una cuesta abajo Este me acuerdo también Que era cuesta abajo Y de repente dije yo Vale, estoy llegando a una zona De muchas Pokémon Paradas Aquí hay Pokémon así Medianamente tal cerca Y me apareció un Pokémon Que yo no había visto nunca Y ni siquiera me acordaba de él ¿Vale? La verdad que es la primera vez Que lo veo Incluso una foto Que es ese maldito bicho Gordo de ahí De la lengua gigante Que luego cuando lo vi Me acordé que se llamaba Lickitung Que fue la contraseña Que puse en mi torneo Que por eso la puse, ¿vale? Porque me salió ese maldito bicho Ni siquiera me ponía Los puntos de combate Porque nunca lo había visto Ni nunca lo había capturado Y la verdad que es un Pokémon Bastante raro, ¿vale? Le tiré la Pokémon Y le dije Un segundo Voy a pararme aquí Voy a poner la cámara En realidad aumentada Para que veáis donde estoy Porque este Pokémon No lo tengo Y quiero que lo veáis ¿Vale? Y tenéis todo gordo En medio de la carretera Valiente foca Y la verdad que no sé No lo tenía No lo he visto a mucha gente Es un Pokémon Que no he visto a mucha gente Creo que no tiene evolución Si no me equivoco Y creo que no viene De ningún Pokémon evolucionado Simplemente es tal cual, ¿vale? Y ahí lo tenéis No sé Creo que era gordo además De 45 kilazos Que pesa Y fijaos Como tiene el Caramelos Lickitung Y no te da la opción de evolucionar Yo creo que no se puede evolucionar Es la primera vez Que veo ese Pokémon En Twitter de momento No lo he visto A la gente Tampoco se lo he visto Puede que no sea Uno de los más fuertes No lo sé A lo mejor si lo chetas Ahí tenía como 543 puntos de combate Que va a ser la primera vez Que me aparece No está nada mal 484 me parece Que hay ahí Y la verdad que mirad Ese yarrados Qué bonito Hay gente con unos Pokémon Chetadísimos Y yo os lo juro El otro día Me fui a grabar un vídeo Para vosotros, ¿vale? Me cogí la cámara Me vestí Me tiré un incienso Me tiré un huevo de la suerte Incluso Y me fui a caminar Y no os exagero Si os digo Que estuve caminando 3 horas, ¿vale? 3 horas sin parar Caminando Y lo que es peor aún Grabando ¿Por qué es peor? Pues porque de ese vídeo No puedo subiros Absolutamente nada Estuve 3 horas Grabando Y no os exagero Cuando os digo Que capturé por lo menos 120 Zubats Y 52 Pidgeys Os lo digo en serio O sea, era un no parar Zubat tras Zubat Tras Zubat Y yo, a ver No me lo puedo creer La gente va por la calle Y le aparecen Snorlax Le aparecen Yarrados Le aparecen Dragonites Le aparecen Charithars Y a mí Solo Malditos Zubat Incluso cambié la hora Porque era de noche Cambié la hora Para la hora Nuevo Zolandesa Que allí es por la mañana Cuando aquí es de noche Y... Bueno, mejoró un poco la cosa Me aparecían también Pidgeys Venomots Y esas cosas Pero nada O sea, fue un desastre Os lo digo Estaba deprimidísimo De hecho Le dije a Aquiles Me voy a ir a grabar Un rato Pokémon Go Volveré como en 3 horas O así Y al volver me preguntó Que tal Y yo le dije Lamentable O sea, he estado grabando 3 horas He estado Andando, lo peor 3 horas sin parar O sea, estaba reventado Aparte con el calor Que hace aquí Que es verano en España Para los que no lo sepáis O los que no sabéis de España Aquí es verano Y no sabéis lo mal Que lo pasé O sea Fue brutal Fue brutal Un calor del averno 3 horas caminando 3 horas grabando Aparte Y no me apareció Absolutamente nada Pero nada De nada De nada Creí que me iba a matar Y al final Pues nada Son cosas que te deprimen Llegas a tu casa No te apetece grabar Más Pokémon Go Y sin embargo A la media hora o así Dije Pues tengo otra vez Ganas de salir a caminar Y capturar más Pokémon Porque No sé si a vosotros os pasa ¿Vale? A los que jugáis Pokémon Go Pero yo cuando voy Por la calle Y de repente Me aparece un Pokémon Tengo una sensación No sabría cómo explicarlo ¿Sabes? Pero como de emoción Me pongo como nervioso Cada vez que suelo Solo llevar el móvil en la mano Sin ir mirándolo todo el rato A veces sí Y el móvil vibra Cuando te aparece un Pokémon Y cuando vibra Me pongo como nervioso Voy a verlo Y cuando os aparece Algún Pokémon cheto ¿Vale? Algún Algún pepino O un Pokémon que no tenéis Yo por lo menos Me pongo nervioso Me pongo entre nervioso Contento Emocionado No sé Es una cosa un poco rara Pero la verdad Que mola mucho ¿Vale? Mola mucho Y no sé No sé Eso es lo que me hace jugar a Pokémon Lo que me hace tener ganas De grabarlo Y de traeroslo al canal Porque creo que es un juego Muy dinámico Que tiene enganchada A millones de gente O sea Pero millones Millones de verdad Central Park Está colapsado Por culpa de Pokémon GO Aquí estáis viendo Conseguí los 10 kilómetros Del maldito huevo Por fin Me costó un montón Ahí había un Pikachu Lo habéis visto Ahí había un Pikachu Pero primero Tenía que abrir el huevo No podía capturar al Pikachu Abrí el huevo Estaba esperando Un maldito Dragonite Y lo que nos apareció Fue un Pinsir Bueno Un Pinsir Tampoco es que esté Relativamente mal En realidad es una mierda Gente De los Pokémon Que nos podían aparecer Es cierto que estaba cheto Pero de los Pokémon Que nos podían aparecer Es de lo peorcito ¿Vale? Y aquí tenéis al fantástico Pikachu Que nada Lo tenía ahí Le tiré una Pokéball Perfecta En toda la cabeza No fallé Ahí le di ahí Pum Ahí te doy Se me movió un poquito Y yo bueno Voy a tener a Pikachu Además estoy grabando Genial para mis suscriptores Que lo vean Y se me escapa O sea Se me escapó Pikachu Yo no sabía qué hacer O sea No sabía Si después del desastre De esto Pegarme un tiro O qué hacer Así que nada Directamente Había conseguido abrir el huevo Me había tocado un pin Si no me había tocado Un Pokémon raro Que era Lickie Town Así que me di por contento A pesar de que se me escapó Pikachu Y decidí dejar de grabar por aquí Aunque creo que aturé Un par más de Pokémon Volviendo a casa Entonces gente Lo vamos a dejar por aquí Vamos a saludar Un par de suscriptores Que últimamente No estoy saludando a nadie Pues un poco por el agobio O no sé Cómo estamos creciendo O esas cosas Entonces Un saludito para Gim Carricondo Y un saludito también Para José Luis Gamer 7 ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Por pasar por mi canal Y por comentar ¿Vale? Sabéis que si queréis que os salude Tenéis que dejarme comentarios positivos Y que saludo a 2 suscriptores Por cada 100 likes ¿Vale? Si pasáis de 100 likes Saludo a 4 Si no pasáis de 100 likes Pues solo saludo a 2 Y si llegáis a 200 Pues saludo a 6 Y así progresivamente ¿Vale? Así que nada más gente Tenéis enlace a mi Twitter A mi Facebook Y a mi correo electrónico En la descripción Podéis darle like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y compartir este vídeo Si os ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias gente De verdad Por ver mi canal Y por apoyarme Día a día Esto no lo suelo meter En la despedida Pero de verdad Muchísimas gracias Y ahora sí gente Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!